Hola, soy Laura y hoy voy a prepararte un postre de mascarpone con licor de café. El primer paso es remojar las soletas en el licor de café. Vamos a trocearlas o ponerlas enteras, no importa. Vamos a dejarlas ahí un momento y después en la batidora vamos a integrar la crema para batir, el queso mascarpone y el azúcar glas. Posteriormente voy a integrar las soletas que ya están remojadas en el licor de café en la preparación que hice con la batidora. Las voy a integrar de forma envolvente. Ahora, para montar tu postre, vamos a colocar una cucharada de nuestra preparación en el fondo del vaso. Después un poco de almendra picada y chocolate rallado. Así vamos a hacer las capas hasta terminar. Cuando esté el vaso montado, llévalo a refrigeración durante 30 minutos. Después, decora con media soleta para que se vea increíble. Yo preparé esta crema de mascarpone con esta batidora de mano Black & Decker. Además de ligera, te permite hacer postres sencillos o sofisticados. Yo soy Laura y en Amforama encuentro todo para mi cocina. Amforama, todo para mi cocina.